Un áspero duelo de agotamiento me irritaba los ojos. Ya no podía pensar. Había trabajado todo el día y la mitad de la noche y me gustaba dormirme. Me gastaba en mi mente una broma pesada. Creía oír una melodía. Bueno, no exactamente una melodía, tan solo cinco notas sueltas. Abrí la ventana para corroborarlo. Sí, sin duda llegaba un sonido del jardín. Entiendo de palabras. Si me das un fragmento de texto bañado o desgarrado, soy capaz de adivinar lo que iba antes y lo que iba después. O por lo menos puedo reducir las posibilidades a la opción más probable. Pero la música no es mi lenguaje. Eran esas cinco notas el comienzo de una enana. La caída agonizante, un lamento. Imposible saberlo. Sin un principio en final que las delimitara, sin una melodía que las sostuviera. Fuera lo que fuera lo que las unía parecía sumamente precario. Cada vez que sonaba la primera nota se producía un angustioso instante mientras ésta esperaba descubrir si su compañera todavía seguía allí o se había sumado para siempre. Arrastrada por el viento. Y lo mismo con la tercera y la cuarta. Con la quinta no había una resolución. Solo la sensación de que tardó temprano los frágiles eslabones que unían esa ristra de notas caprichosas se rompería como si habían roto los eslabones del resto de la melodía. Y también ese último lamento vacío desaparecería para siempre dispersándose con el viento como las últimas hojas de un árbol en invierno. Obstinadamente mudas, cada vez que mi mente consciente les pedía que se manifestaran, las notas acudían de repente a mí cuando no estaba pensando en ellas. Absorté mi trabajo por la noche. Caía en la cuenta de que llegaban rato repitiéndose en mi cabeza o en la cama, debatiéndome entre el sueño y la vigilia. Las oía a lo lejos, entonando para mí su melodía poco definida y sin sentido. Pero ahora la oía de verdad. Al principio una sola nota. Sus compañeras las sofocaba la lluvia que martillaba la ventana. No es nada, me dije, y me preparé para seguir durmiendo. Entonces, en un instante de calma en medio de la tormenta, tres notas se elevaron por encima del agua. Y era una noche impenetrable. Tan negro estaba el cielo que del jardín solo podía captar el sonido de la lluvia. Esa percusión. Era la lluvia contra las ventanas. Las ráfagas suaves y regulares eran lluvia fresca sobre la hierba. El goteo era agua bajando por los candalones hasta los desagües. Tic, tic, tic. Agua resbalando por las hojas hasta el suelo. Y detrás de todo eso, debajo, entre medio, si no estaba loca o soñando, las cinco notas. Me puse las botas en el abrigo y salió la oscuridad de la noche. No veía un palmo de mi mano. No veía nada, solo el chapoteo de mis botas sobre la hierba. De repente capto una señal, un sonido seco, inarmónico. No un instrumento, sino una voz humana, atonal, discordante. Lentamente y haciendo frecuentes paradas, seguí la dirección de las notas. Bordé los largos arriates y doblé por el jardín del estanque, o por lo menos, creo que es allí es donde me dirigí. Entonces perdí el rumbo. Anduve a trompicones por Tirra Holanda, donde pensaba que debía haber una senda. Y fui a parar, no al lado del tejo como esperaba, sino a un terreno de arbustos de medio metro de alto con pinchos que se me enganchaban en la ropa. De ahí en adelante renuncié a indagar donde estaba, y me orienté únicamente por el oído, siguiendo las notas como el lo de Ariadna, por mi laberinto, que ya no reconocía. La melodía sonaba intervalos irregulares, y en cada ocasión me dirigí hacia ella, hasta que en el silencio me detení y me quedaba esperando otra nueva pista. ¿Cuánto tiempo paseando tumbos en la oscuridad? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? Lo único que sé es que finalmente me encontré de nuevo frente a la puerta por la que había salido. Había vuelto, o me habían llevado, al punto de partida. El silencio entonces fue definitivo. Las notas habían muerto, y en su lugar reapareció la lluvia. En vez de entrar, me senté en el banco y descansé de la cabeza sobre mis brazos, cruzados, sintiendo el golpe de tío de la lluvia en la espalda, el cuello y el pelo. Empezó a parecerme una sensatez al haberme puesto a perseguir por el jardín, algo tan etéreo, y casi logré convencerme de que lo que había oído era solo producto de mi imaginación. Luego mi mente dobló por otros roteros. Me pregunté cuándo enviaría a mi padre información sobre la forma de dar con Hester. Pensé en Angelfield y Frunfela entrecejo. ¿Qué haría Aurelius cuando de morir en la casa? Pensar en Angelfield me llevó a pensar en el fantasma, y eso me llevó a pensar en mi propio fantasma. La foto que le había hecho, perdida en una nebulosa blanca. Decidí telefonar a mi padre al día siguiente, más era una decisión poco arriesgada. Nada te obliga a cumplir un propósito formulado a mitad de la noche. De repente la columna me envió una señal de alarma, una presencia, aquí, ahora, a mi lado. Me levanté de un salto a mi alrededor. La oscuridad era total, no sabía nada ni nadie. La negra noche se lo había tragado todo, incluido el gran roble, y el mundo se había reducido a los ojos que me estaban observando y el ritmo frenético de mi corazón. La señorita Winter no, aquí no, no a estas horas de la noche. ¿Entonces quién? La sentí antes de sentirla, la presión en el costado, vista y no vista. Era sombra, el gato. Volví a arrimarse, otro roce del carrillo contra mis costillas y un marido algo retrasado como para anunciar su presencia. Alargué una mano y la acaricí mientras mi corazón trataba de encontrar su ritmo. El gato ronroneó. —Estás empapado —le dije—, vamos. No es una buena noche para pasear. Me siguié hasta mi habitación y se secó el pelaje a lametazos mientras me envolví el cabello con una toalla y nos quedamos dormidos juntos en la cama. Por una vez, quizá por la protección del gato, mis sueños me dieron un respiro. El día amaneció apagado y gris. Después de la entrevista salí a dar un paseo por el jardín. En la lúgura luz de la tarde intenté volver sobre el camino que había seguido la noche anterior. El comienzo era fácil. Bordé los largos arriates y doblé por el jardín del estanque, pero después me desorienté. El recuerdo de haber caminado por la tierra blanda de un macizo me tenía desconcertada, pues todos los macizos y arriates estaban perfectamente ordenados y rastrillados. Aún así, hice algunas conjeturas. Tomé una o dos decisiones al azar y divulgé una trayectoria más o menos cedicular con la esperanza de que reflejara, al menos en parte, mi paseo nocturno. No vi nada fuera de lo normal. A menos que cuente el hecho de que me encontré a Maurice y esta vez me habló. Estaba arrodillado sobre una parcela de tierra removida, distribuyendo, alisando y aplanando. No iba a acercarme por la hierba y levantó la vista. Condenados zorros, bruñó. Y regresó a su trabajo. Volví a la casa y me puse a transcribir la entrevista en la mañana.